Es noticia, es radio, servicios informativos. Uno de los indicadores que mejor mide, ya lo saben ustedes muy bien, porque estamos muy familiarizados con curvas, lamentablemente, en España, es precisamente una gráfica, una curva. Las curvas contribuyen a medir muchísimas cosas, pero entre ellas la evolución, la tendencia que sigue una epidemia como esta. ¿Cómo se ha comportado el coronavirus? ¿Cuántos infectados ha dejado? ¿Cuántos fallecidos ha dejado? ¿Cuántas PCR se han hecho? En fin, son indicadores muy, muy interesantes los que estudian, por ejemplo, los que se dedican a hacer modelos matemáticos, para saber exactamente con arreglo a lo que se va teniendo, cruzando muchos datos, cómo puede comportarse esta pandemia en los próximos días. Jorge Sarano Paraguinas es coordinador de COVIDmodel.es. Jorge, perdón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Jorge, una de las cosas que más me llama la atención es mirando los datos que habéis venido ofreciendo y los modelos matemáticos de predicción que habéis venido aportando en los últimos meses, me llama mucho la atención que es que acertáis bastante en las predicciones que hacéis. Es precisamente por eso por lo que os llamamos. Ya sabéis que uno de los defectos que tenemos, no solamente los periodistas, que somos muy curiosos, sino yo creo que también la ciudadanía en general, es saber exactamente qué va a pasar en el futuro. ¿Se puede anticipar algo con los datos que tenemos ahora? Pues sí, eso es lo que nosotros buscábamos era crear un modelo. Esto es un modelo creado por el Partido Político por un Mundo Más Justo, está en COVIDmodel.es, y lo que pretende precisamente es anticiparnos a lo que va a ocurrir en el futuro, de manera que pueda, de alguna manera, contribuir a la toma de decisiones. Se ofrece a las instituciones y a la sociedad en general. ¿Y en qué se basa? Pues no es que estemos mirando una bola de cristal, sino que al final responde a una cuestión muy lógica. Básicamente lo que nosotros decimos es que, de acuerdo con el nivel de infección que se está midiendo con todos los PCRs, podemos anticipar el número de fallecimientos que se van a producir dentro de 22 días, que es el plazo medio que ocurre desde la infección hasta el fallecimiento, conociendo la tasa de mortalidad que venimos observando, que básicamente es dividir los fallecimientos que se producen entre el número de contagiados. Estamos más o menos en una tasa de mortalidad del 0,75%, así que cogemos los contagiados de hoy, los multiplicamos por 0,75%, los llevamos 22 días hacia adelante y podemos conocer con una fiabilidad muy alta el número de fallecimientos que se van a producir en el futuro. Si encima, además, lo concentramos en dos semanas y damos el dato acumulado en esas dos semanas, pues entonces la fiabilidad se incrementa en 96%. Y esa fiabilidad la ponéis hoy sobre la mesa. ¿Qué datos tenéis sobre la evolución de la pandemia en España y en Madrid, que no sé si es casi más afinado lo que se puede hacer? Pues en España, y teniendo en cuenta que nosotros miramos los fallecimientos en base a lo que ofrece el sistema de monitorización de la mortalidad, que está dando unos datos de muertes un 40% más altos que los reconocidos por el Ministerio de Sanidad, y con base a eso lo que detectamos es que de las últimas dos semanas fallecieron 1.500 personas en todo el país y proyectamos 2.000 personas para los próximos 14 días. De esas 2.000, 850 estarían ocurriendo en la Comunidad de Madrid, es decir, más del 40%, que evolucionaría de 550 en las últimas dos semanas a 850 en las próximas dos semanas. Y después de eso, después de la Comunidad de Madrid, el otro 40% estarían ocurriendo en País Vasco, las dos Castillas, Cataluña, Andalucía y Alagón. Bueno, ¿se está asomando España de nuevo a un panorama muy sombrío, muy oscuro? Pues lamentablemente sí, aunque es heterogéneo. No es la misma situación en todas las comunidades autónomas, pero es curiosísimo cuando nosotros comparamos las proyecciones que hace COVID Model para los próximos 15 días en cuanto a fallecimientos, y este se compara con el dato que estás arrojando ahora al Ministerio de Sanidad del porcentaje de saturación de las UCIs, pues se detecta cómo justo las dos comunidades autónomas con mayor porcentaje de fallecimientos por cada millón de habitantes son las mismas que tienen un porcentaje de UCIs más colapsado, que son Madrid y La Rioja. Y justo las cuatro siguientes, en ambos indicadores, son también las mismas, que son Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla y La Mancha, País Vasco-Navarra, etc. Y en el último lado, al final de todo, tanto en fallecimientos como en UCIs, están comunidades autónomas como Asturias o Galicia. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues, por ejemplo, en Asturias, la inversión que se está haciendo en PCRs, en rastreadores, etc., permite que solo se detecte el 2% en positivo. Eso significa que de cada 100 test que se hacen, solo dos sacan positivo. Es decir, que están haciendo una inversión enorme en PCRs y están siendo más rápidos que el virus. En la Comunidad de Madrid, en este momento, el 25% de los resultados de los test son positivos. Es decir, el virus está yendo muchísimo más rápido y nosotros estamos siendo lentos en contenerlo. En este momento, ahora, se necesitan medidas de muchísimo más calibre en la restricción de movimientos en las comunidades autónomas de Madrid y La Rioja. En las que no están tan así, como es Galicia, Asturias, etc., se necesita seguir invirtiendo en esos PCRs, en esos rastreadores, porque todo euro que nos gastemos ahora son 10 euros que no nos vamos a gastar después. Ese último dato es muy interesante. Jorge, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. Vosotros tenéis un modelo matemático, un COVID model. Hacéis una proyección cruzando una enorme cantidad de variables, big data y todas estas cosas, pero en las predicciones que hacéis incluís las medidas restrictivas que se hacen, ¿cómo se incluye en un modelo matemático? Si es que lo hacéis, ¿eso no puede contribuir a que cambien las cosas a mejor por aportar esperanza? Pues es una magnífica pregunta. Desde COVID model, nosotros las predicciones que hacemos de fallecimientos, como las hacemos en base al número de personas que ya se han contagiado, pues no depende de las decisiones políticas que se puedan tomar hoy. Pongamos un ejemplo. Si Ayuso declara un confinamiento general en la Comunidad de Madrid mañana viernes, el número de fallecimientos que se van a producir en la Comunidad de Madrid en las próximas dos semanas no se altera en absoluto, porque corresponden a personas ya infectadas hoy. Esto es un dato que es muy importante que se conozcan las instituciones y la ciudadanía en general, porque muchas veces se anticipan. Se abren los colegios, a cabo de cinco días aumentan las muertes, ¿ves por haber abierto los colegios? No. Las consecuencias de la apertura de colegios se observan en los fallecimientos 20 días después. Por tanto, las predicciones que nosotros hacemos las hacemos en base a datos que ya conocemos hoy, que son el dato de contagiados. No nos aventuramos a irnos más allá de 20 días, porque entonces, en efecto, depende ya de las decisiones políticas de restricción de movimientos que se puedan realizar hoy. Jorge Serrano Paladinas, coordinador de COVIDmodel.es. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y hay que decir que, mientras tanto, continúa la carrera por encontrar una vacuna que venza al coronavirus. Hoy hemos sabido que... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.